Que se sirva a pasar lista. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Alberto Rojas Méndez. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Juez supernumeraria del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Elizabeth Orcotoma Antay. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinador Distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Para darle el uso de la palabra, tanto al Comandante Pita como a nuestro Gerente de Seguridad Ciudadana, el señor Coronel Vega, el comentario, digamos, inicial es que en los últimos días hemos tenido una reunión en el Ministerio del Interior para el lanzamiento de un plan importantísimo para el distrito que se llama el Plan Cuadrante, que se ha dado el día de ayer, este inicio, formalmente hablando, pero me gustaría poder escuchar las apreciaciones de las personas que han participado de estas reuniones y además quién hizo una exposición frente al Director General de la Policía en ese momento, como fue el Comandante Pita. Me gustaría poder escuchar lo que ellos han apreciado, cómo ven este plan cuadrante, cuáles son las expectativas para el distrito, cuáles son los puntos críticos también que podríamos tener, porque son cosas que en el camino se van a ir ajustando. En lo personal, considero que es un plan muy bueno, muy positivo. Vamos a tener más presencia policial en las calles. Creo que hay muchísimo que puede venir de ahí en términos de bondad, pero me gustaría escuchar primero al Comandante Pita y después al Coronel Vega en sus apreciaciones. Adelante, Comandante. Buenos días, señor Alcalde. Buenos días, señores integrantes del CODICET. Efectivamente, tuvimos una reunión de trabajo en la que tuve la oportunidad de hacer uso de la palabra como expositor con relación al llamado patrullaje cuadrante seguro, que se ha implementado en 36 comisarías de Lima y 17 comisarías en el Callao. También alcanza esta medida al Departamento de Tumbes, Piura, Chiclayo. En la exposición se hizo referencia que lo importante que era la presencia policial en Miraflores, debido a que Miraflores se caracteriza por sus atractivos turísticos. Como lo dije en su vida oportunidad, tenemos malecones, playas, parques muy bien cuidados, tenemos restaurantes de comida nacional e internacional, tenemos teatro, tenemos locales importantísimos como es de artesanía, antigüedades, joyas, grifos, entidades bancarias, financieras. Entonces, Miraflores es una ciudad netamente comercial, pues requiere de toda manera la presencia policial. Es importante ver también que la policía cuenta con 136 efectivos, de los cuales efectivos diarios disponibles tenemos 68. De esos 68 efectivos hay personal que tiene distribuidos en la gama de lo que es parte administrativa, la parte operativa, pero también la parte de investigación y la parte de patriaje a pie y patriaje motorizado. Nos han otorgado inicialmente 36, pero este plan piloto fue creciendo, ¿no? Y hay algunas unidades que no estaban comprometidas y fueron incorporadas en último momento. En ese sentido, solamente nos han correspondido una considerable cantidad de 20 puestos que van a ser cubiertos, 12 efectivos por cada puesto, donde hay mayor incidencia delictiva, entre comillas. Porque mayormente, y esto lo ha hecho referencia el mismo ministro de Interior, de que este servicio para Miraflores es para garantizar la tranquilidad del turista. Porque nuestra incidencia delictiva aquí en Miraflores es bastante... es muy poca comparación de otros distritos, donde sí se refleja una mayor incidencia delictiva. En estos momentos, yo le pido comprensión a la opinión pública, porque la convocatoria está hecha. Estamos inscribiendo personas que en su franco van a cubrir estos puestos. Entonces, tenemos hasta el momento cubierto 10 puestos. Entonces, nos faltan 10 puestos más, pero que van a ser cubiertos, van a ser cubiertos por las unidades especializadas de otras unidades. El día de ayer hemos tenido una reunión justamente con el señor ministro. Ha dado algunos parámetros para que esto, paulatinamente, pueda ser una realidad. Estamos trabajando en eso. Tengan ustedes la plena convicción que el éxito de este patrullaje cuadrante seguro va a estar en el control y supervisión. Y de eso me comprometo a que esto se cumpla. Y también quiero el compromiso de todos ustedes para que, de alguna manera, ustedes puedan también hacer un control y supervisión sobre estos servicios. porque si ha bajado la incidencia delictiva en el primer trimestre, a comparación del año pasado, a menos 34%, indudablemente que con 40 efectivos policiales por turno, 80 efectivos policiales por día, debe bajar mucho más. Entonces, yo, este apoyo de parte del Estado para con la seguridad ciudadana va a ser importantísimo, que aunado a los esfuerzos y a todo el apoyo logístico que me brinda la municipalidad por intermedio de Serenazgo, pienso yo que esto va a ser un éxito total. Eso es por mi parte, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, comandante Pita, por su intervención. Le voy a hacer el uso de la palabra al coronel Vega para que nos dé su posición y su visión sobre este novedoso plan cuadrante. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Somos conscientes de que, no de ahora, sino de que hace mucho tiempo atrás, la Policía Nacional adolece de recursos humanos que permitan de que en los diferentes distritos la ciudadanía vea la presencia policial en las calles. Yo creo que con esta medida, o con este programa Patrullaje Cuadrante Seguro, lo que quiere la Policía Nacional es de que las calles se vea personal policial, se vea el patrullaje a pie, se vea de que están garantizando la seguridad y el desplazamiento del quehacer diario de todos los ciudadanos. En la medida que se cumpla con lo ofrecido, es decir, que se cubran los 20 puestos o los 40 efectivos que deben venir en la mañana y los 40 efectivos en la tarde, en esa medida que se cumpla esa cantidad de efectivos, radica el éxito de este programa. Yo creo que debemos incidir en este aspecto, toda vez que acá en Miraflores, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, como ustedes lo saben, la coordinación permanente que tenemos entre nosotros y especialmente con la Policía Nacional, permite establecer ciertos criterios de trabajo que están conllevando a disminuir los hechos delictivos. Y al hablar de hechos delictivos me refiero a los delitos, a las faltas y a las contravenciones. Yo creo, comandante Pita, de que reiterando mi posición, en la medida que cubramos esos 20 puestos, en esa medida el éxito de este programa está garantizado. Señor alcalde. Bien, muchas gracias. A ver, la apreciación que tengo con relación a este tema, reitero, creo que es algo muy bueno, positivo, como concepto. Se nos ha ofrecido, y como ustedes ya han escuchado, 20 puestos por dos, son 40 efectivos en las calles, desde las 7 de la mañana, ¿verdad? De 7 a 15 y de 15 a 23. Hago esta mención porque creo que hay temas que tenemos nosotros que tomar en cuenta también. ¿Qué temas tenemos que tomar en cuenta? Que el ofrecimiento es diurno, no va a haber un ofrecimiento ni una posibilidad de atender temas nocturnos. Quizá un tema crítico también es que esto responde, en cuanto al tema del plan cuadrante, responde a disponibilidad económica que ha entregado el Ministerio de Economía. Y según veíamos ese día, se han escogido comisarías y no se han escogido necesariamente jurisdicciones. Lo conversamos con el Comandante Pita, lo conversamos también con el General Miranda, ese día que estuvimos presentes. Nos hubiese gustado que la apreciación fuese por jurisdicciones y no por comisarías. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de comisarías, podemos estar abarcando un territorio más pequeño que por jurisdicciones. Dicho de otra forma, la responsabilidad de la Comisaría Central de Miraflores es de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados. Todo el distrito tiene un poco más de 9 kilómetros cuadrados. Quiere decir que hay como 3 kilómetros que con este plan cuadrante no se estarían atendiendo. Entonces, son cuestiones críticas que se han puesto sobre la mesa para mejorar, pero como concepto, vuelvo a repetir, es un muy buen concepto y eso nos va a dar presencia policial. Ahora, en la medida en que no se cubran esos puestos, esto solamente quedaría en un tema conceptual. Entonces, de nosotros como comité va a depender que seamos críticos con esto y si vemos que no se están cubriendo, cuente usted, comandante, con el apoyo del comité para podernos dirigir al ministro y decirle, señor ministro, estamos viendo que el ofrecimiento es de 20 puestos, se vienen cubriendo X. Hay que hacer el análisis y la evaluación. ¿Qué otro tema rescato yo de esto? Rescato algo que es muy positivo, que es el diálogo. Se nos ha llamado para conversar, para exponer situaciones, para nutrirse también con lo que nosotros tenemos aquí en el distrito y eso es algo muy valioso, porque es al más alto nivel. Sí creo yo que todavía esto tiene que ser un poco más profundo, tiene que haber más conocimiento de la realidad, porque cuando nosotros hemos mostrado lo que se tiene, me dio la sensación que al alto nivel de la Policía Nacional era la primera vez que se tenía conciencia de toda la buena relación y la integración que hay con la Policía Nacional. Esto tiene que ser más fluido. Y un tema que también puede ser un riesgo para calificar necesidades de acción o de trabajo de parte del Ministerio del Interior con relación a Miraflores, es que puede quedar la sensación de que todo está resuelto, de que todo está cubierto. Cuando se hizo una exposición por parte del comandante Pita, quedó muy claro cómo venía trabajando la municipalidad en cuanto a logística, en cuanto a esfuerzos humanos, en cuanto a disposición de cámaras en la calle, etc. Cuando uno veía el distrito, veía el distrito saturado de efectivos, de recursos, de esfuerzos finalmente para poder hacer la seguridad ciudadana realmente efectiva en Miraflores. Esa visión podría dar una sensación de que acá no hay necesidades. ¿Y si hay necesidades? Lo sabemos nosotros a través de la comandancia de turismo que cada vez viene más gente a Miraflores y hay más demanda de seguridad. En los últimos días, no es ningún secreto, hemos tenido muchísimas actividades aquí en el distrito que están relacionadas con llegada de gente del extranjero y ha habido más demanda de seguridad. Sin perjuicio de las actividades cotidianas y de la seguridad que todos requerimos en nuestros inmuebles y de la seguridad que todos requerimos en las calles o en las tiendas, en los comercios. Entonces, quiere decir que aquí en Miraflores se concentra mucha necesidad de seguridad. Si bien es cierto, como lo ha señalado el comandante Pita, tenemos una incidencia muy baja y récords muy buenos que mostrar, no es menos cierto que tenemos que seguir siendo eficientes porque podemos tener en cualquier momento alguna situación que no queremos. Muy bien. Entonces, en ese aspecto tenemos que ser agradecidos con el gobierno central, pero también tenemos que ser críticos de que esto no quede un concepto vacío. Porque si queda un concepto vacío, ¿de qué sirve? De nada. Y eso nos puede hacer daño a nosotros mismos. Porque alguien dirá, oigan, les hemos dado toda la logística, toda la posibilidad, todo el esfuerzo económico, ¿y qué se ha hecho? Entonces, hay que ser cuidadosos. Aceptamos esto que es muy bueno, pero que venga el paquete completo con todos los cumplimientos, los ofrecimientos que se han hecho. Entonces, adelante con el plan cuadrante, adelante con todas las relaciones positivas que venimos tejiendo, pero también si hay algo que no funciona, para eso está el comité, para poder hacer la evaluación y poder decir lo que todavía consideramos pueda estar faltando. Bien. Dicho esto, no sé si hay alguien que tenga algún comentario que quiera complementar alguna de las ideas o participaciones. solo para efectos de cerrar esto, mediáticamente hoy día en el comercio hay una noticia muy grande, pero también muy crítica, sobre todo con relación a Surco. En Surco mencionan que ellos han visto que no ha llegado la atención todavía de los hombres ofrecidos para el patrullaje a pie. No han mencionado Miraflores, no estamos en el foco en esta noticia, pero el tema es que hay una crítica periodística hoy día también al sistema. No sé si hay alguna idea, algo que se quiera complementar. Si no lo hay, vamos a pasar a otro tema. Cerramos este punto, ¿de acuerdo? Entonces cerramos el punto. Un tema que es preocupante, que tiene que ver con el tránsito, me dice Gustavo que el responsable de tránsito estuviese presente, lamentablemente no lo veo. Como todos sabemos, hay cierres en la Costa Verde y esos cierres en la Costa Verde están generando un tráfico inusitado en lugares tan específicos como por ejemplo Diagonal, Bajada Balta, Shell, Mariano Odicio, en fin, varias calles que se van yendo hasta San Antonio donde los vehículos se van congestionando porque algunos quieren usar tanto la bajada como la subida de Balta y ahí tenemos alguna dificultad en el tránsito. Hay que tomar nota en esto porque nos viene generando un impacto indeseado el cierre de la Costa Verde. Ahora, si esto se genera por una vía que está más allá del distrito o mejor dicho, una zona que se ha cerrado más allá del distrito, me pregunto yo ¿cómo no se generará algún impacto por una actividad que viene el día sábado en el vecino distrito de Barranco? Todos sabemos que este sábado en Barranco se va a realizar la noche en blanco entonces tenemos que hacer una coordinación muy clara para no afectar a los vecinos miraflorinos por la actividad que se va a realizar en Barranco. En Barranco se va a cerrar toda la avenida San Martín y Pedro de Osma o sea, la continuación de la San Martín. ¿Desde dónde? Desde el Museo de Arte Contemporáneo dando la vuelta por el Galvez Chipoco pasando la Embajada de España yéndose hacia Pedro de Osma. Honestamente no hay que ser agorero ni tener una mala fe pero creo que se va a generar un tráfico muy impactante. Entonces, por favor pongo esto sobre la mesa hay mucho trabajo que hacer va a venir gente a Miraflores también va a haber gente que va a estar de paso por Miraflores hacia Barranco y el flujo de retorno de ciudadanos de Barranco hacia Miraflores también va a existir y va a existir a pie en carro en varios medios de locomoción y va a haber mucho turista también esa noche porque esto funciona como si tuviésemos receptáculos van a un lado después regresan al otro lado. Atención con eso entonces desde la perspectiva de turismo al comandante Córdoba le pido eso le pido también al comandante Pita lo que tiene que ver con la comisaría central el rebote que va a haber de todas maneras con relación a San Antonio al mayor Rojas le digo que también hay que estar atentos a eso y obviamente nuestra gerencia de seguridad ciudadana trabajando en coordinación con todos ustedes todo el resto del distrito pero un tema que es muy importante es el tema de tránsito entonces por favor necesito que durante el día se reúnan y me traigan un plan claro que ya lo han venido trabajando sé que Armando Mendoza ha estado en coordinaciones con la gente de Barranco no sé Armando si tu podrías informarnos que han avanzado con relación a eso tienes algo que podrías informarnos acércate por favor acércate y toma asiento en alguno de los lugares que podría haber un micro disponible doctor con el personal de movilidad urbana los inspectores municipales de transporte y el personal policial que presta apoyo a esta subgerencia se ha establecido un dispositivo de servicio que tiene como finalidad prever cualquier congestión del tránsito que pueda producirse en la jurisdicción de Miraflores durante la ejecución de la noche blanca en ese sentido contamos con todo nuestro efectivo aparte del normal cierre de la diagonal todo nuestro efectivo va a estar concentrado en asegurar el libre tránsito en esas en las zonas colindantes con el distrito de Barranco tal como usted indicó en su momento doctor bien nosotros no vamos a cerrar ninguna vía ¿no es cierto? ninguna vía está conseguida para cerrar correcto muy bien eso es importante que Miraflores no va a cerrar ninguna vía pero eso de todas maneras va a tener algún impacto colateral por lo que esto es como como una cañería cuando uno tiene la cañería libre va a llegar hasta un punto donde si se cierra la cañería ahí comienza a generarse la congestión y la congestión se va notando hacia atrás entonces hay que estar atentos porque vamos a tener una altísima incidencia en la zona de Armendariz eso está estamos seguros y todo lo que tiene que ver con Armendariz Reducto el parque Melitón Porras que va a ser utilizado probablemente como una zona de Fogue toda la zona de 28 Julio bajo Núñez Balboa La Paz hay que estar atentos con eso por favor bien no sé si hay alguna intervención de alguien más que comandante Pita tiene el uso de la palabra solamente para señor alcalde hacer conocer al señor Quechuzo la palabra de que cuenta con el apoyo de la policía cualquier requerimiento para poder apoyar el tránsito vehicular en esa zona perfecto muchas gracias comandante le damos el uso de la palabra también al coronel Vega doctor totalmente para agregar que también en el transcurso de la mañana nos vamos a reunir con el comandante de tránsito como usted dice lamentablemente no ha podido venir por situaciones de servicio para coordinar el apoyo de ellos también que es fundamental bien muchas gracias es importantísimo eso muy bien algún comentario sobre el punto señora Carmela Segovia muy buenos días señor alcalde representantes del codice yo creo que una vez más nos damos cuenta que el trabajo en conjunto está dando frutos digo que está dando frutos porque hemos tenido reuniones con el ministro del interior los los vecinos también hemos tenido la presencia acá del señor ministro en donde se ha hablado sobre la seguridad ciudadana al respecto estamos viendo los frutos y nuestro distrito ha sido elegido nosotros sabemos que nos van a enviar personal y también sabemos que nuestra policía nuestros comisarios ya tienen ellos digitados en qué lugares estratégicos van a ponerlo pero para esto la pregunta de los vecinos dicen está bien tenemos eso pero contamos con los medios logísticos escuchado al señor comisario de que la municipalidad nos va a brindar los medios logísticos en este caso por ejemplo también hablan que el diálogo es lo mejor yo creo que para que existe ese diálogo o esa comunicación sería conveniente que la nuestra municipalidad dote de celulares a los policías que van a trabajar en esos cuadrantes y agradecer de una manera muy especial el trabajo que se está realizando en conjunto eso es todo bien vamos a tomar en cuenta lo que usted ha mencionado señora Carmela en algún momento Telefónica nos proporcionó unos teléfonos que funcionaban como RPM que estaban conectados con la central de emergencia vamos a ver si tenemos todavía disponibilidad y podría integrarse mejor todavía ese patrullaje de la calle cosa que tendríamos que hacerlo a través de la comisaría a través del comandante Pita no sé si hay algún otro punto sobre la materia bien si no lo hay yo quisiera aprovechar para felicitar al señor Carlos Yerena el día de ayer han hecho un simulacro de tsunami en la parte baja de la costa muy exitoso muy bien desarrollado que ha tenido además como una consecuencia de lo principal algún rebote mediático importante la gente la gente está muy reconocida uno de los temas que me mencionaban algunos de los vecinos que suelen ir por la costa verde es que encuentran que el único sitio de la costa verde donde está donde está claramente señalizadas las zonas de evacuación es Miraflores y me lo han dicho a raíz del tsunami que se ha hecho el día de ayer piden que no perdamos nosotros la la fuerza la energía que sigamos trabajando que sigamos capacitando y también lo que me han pedido es que esto sea más masivo y no solamente focalizado en la zona de la costa verde sino que hagamos los tsunamis que hemos venido trabajando durante el año pasado en las zonas distintas del distrito que ya están demarcadas en esa línea reitero el pedido de poder volver a señalizar claramente los puntos de encuentro ante eventuales situaciones de sismos estoy viendo también que en ese proceso comunicativo estamos volviendo a poner los banners donde están las cámaras eso me gustaría que se pueda dar un informe de cómo vamos con ese avance adelante comandante coronel vea pero gracias señor alcalde con relación a los encargos de la semana pasada señor alcalde en relación a la ordenanza 375 la obligación de los establecimientos comerciales de colocar dos cámaras de video que tengan 30 personas de aforo y atiendan después las 23 horas se ha procedido ya a entregar los stickers adhesivos de local seguro y las diplomas correspondientes a un número determinado de establecimientos que cumplen con la norma y asimismo se ha cursado la relación de establecimientos que no cumplen con la misma a fiscalización para que realicen las acciones de control asimismo con relación al otro encargo de colocar los Wagner se han colocado 20 Wagner en lugares donde se han colocado cámaras nuevas y vamos a en el transcurso de esta semana a seguir colocando hasta llegar a 50 Wagner que tenemos para colocar en sus respectivos lugares asimismo se viene coordinando con la policía de turismo el encargo con relación a los hoteles a la seguridad que deben brindar los hoteles ya hemos tenido tres reuniones con personal de turismo con el comandante Córdoba y debemos concretizar ya en ejecución la parte de operativizar las coordinaciones en el transcurso de la próxima semana que viene asimismo quería informar señor alcalde con relación se habían programado conferencias magistrales nueve en total para el personal de serenos inspectores central alerta miraflores y personal de fiscalización cuyo objetivo principal es lograr un cambio de actitud de nuestro personal en relación al trato y a la actitud con relación al vecino el día de mañana deben estar culminando estas conferencias magistrales habiéndose logrado el objetivo deseado asimismo quiero informar que el 30 de abril del presente año se ha dado por finalizar la temporada de playa el trabajo el trabajo de nuestros brigadistas ha sido de muy eficaz y eficiente no ha habido ningún hogado gracias a dios en relación a nuestras playas a nuestras ocho playas de nuestro litoral y sin embargo se ha salvado a 61 personas que estuvieron en peligro de hogarse y por último quiero informar que en coordinación con la policía nacional se viene apoyando la seguridad del campeonato mundial de levantamiento de pesas que se viene realizando en el local de Mariangola así como el sudamericano de bowling que se viene efectuando en el estadio Bonilla eso es todo lo que tenía que informar señor alcalde muchísimas gracias coronel vemos que estamos dando cumplimiento a los temas de encomendados la semana anterior un asunto que quería aprovechar también para comentar hoy en la mañana leía en el en el comercio que por ejemplo en Barranco se han encontrado en la puerta de la comisaría dos unidades dos vehículos KIA totalmente deteriorados y que no los pueden utilizar y que están ahí parados unidades de la policía nacional una crítica a mi me gustaría que si hay alguna situación de necesidad de apoyo algún vehículo que se haya caído que pueda ser repotenciado por favor tanto usted comandante como usted mayor me lo hagan saber porque la idea es que las unidades estén operativas en el distrito y que se pueda contar con el apoyo de nuestros mecánicos de nuestra gente para que esto no vaya a ser una situación que merme el patrullaje en las calles lo hemos hecho también algunas veces con las unidades los bomberos cuando han tenido algún choque o alguna caída de alguno de los vehículos hemos puesto a disposición siempre nuestros mecánicos para poder apoyar esto esta es una de las formas que creo evidencian que hay una relación fluida me parece inconcebible que dos patrulleros gracias a Dios no es en la jurisdicción de Miraflores sino es en otra jurisdicción estén parados cuando hay escasez de unidades entonces les pediría que lean esta noticia que ha salido lamentablemente de otra jurisdicción positivamente para nosotros para que veamos lo que no debe suceder este es un caso a evaluar que no debe suceder en Miraflores bien alguna otra manifestación o idea que se quiera compartir no hay más temas entonces por el día los vecinos comprometidos tampoco muy bien entonces si las cosas están así creo que hay varias ideas que han fluido de esta reunión de este comité voy a dar algunos encargos para la semana que viene que creo que tienen que ver con lo que hemos venido conversando vamos a hacer una recomendación a la gerencia de seguridad ciudadana a la policía nacional del Perú a los bomberos y a defensa civil y a todos los miembros del comité de seguridad ciudadana para que estemos atentos a lo que hemos conversado de las actividades que se dan tanto en el distrito como las actividades vecinas sobre todo lo de la noche en blanco en barranco que va a tener alguna incidencia hacia Miraflores ah, me olvidaba este fin de semana el día domingo la embajada de Holanda está organizando una bicicleteada que va a comenzar a las 11 de la mañana desde el parque Grau discurriendo la bicicleteada por los malecones yendo hacia Barranco y regresando después hacia Miraflores y terminando finalmente en el mismo parque Grau esta gran bicicleteada está denominada Pedalea Naranja y Vive Verde porque es hecho vuelvo a repetir por los Países Bajos la embajada de Holanda y la idea es que la gente se pueda familiarizar con el uso de la bicicleta y la seguridad que debe tener la bicicleta como elemento o vehículo alternativo todos estamos invitados pero más allá de la invitación todos estamos llamados a ser actores de la seguridad para ese día comienza a las 11 de la mañana y esto calculo tomará un par de horas más o menos de actividad pero la concentración se va realizando desde antes un par de horas antes la gente ya comienza a llegar al sitio entonces mucha atención también y que esto genere una coordinación entre las distintas dependencias y unidades que tenemos aquí en el Comité de Seguridad Ciudadana bien el otro tema que quería aprovechar para para coordinar es pedirle a nuestra sugerencia de defensa civil que programe nuevos simulacros tan exitosos como los que se han realizado esta semana que fueron destinados a la zona de la costa pero en este caso en la zona alta en distintos sitios del distrito también tenemos nosotros que ser claros que tenemos actividades semanales que ya son una costumbre como Renuérate con Miraflores seguir con el patrullaje y el cuidado del caso para esos días y le pediría como un último punto al Comandante Pita que nos pueda para la próxima reunión hacer una evaluación de cómo ha funcionado esta primera semana y un poquito más de este nuevo plan cuadrante que se ha lanzado el día de ayer a ver cómo vamos para ver qué cosas tendríamos eventualmente que ajustar ahí ¿de acuerdo? muy bien entonces no habiendo más asuntos que tratar vamos a proceder a levantar la sesión por el día de hoy agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes nos han faltado un par de un par de miembros nada más he visto que después se han ido incorporando el resto de las personas uno de los miembros el señor Contreras se había excusado de antemano por una situación que tenía ya pactada lo que sí me gustaría haber tenido a la persona de tránsito que me dice usted coronel que tenía una actividad también pero hay que coordinar con él también muy bien muchas gracias hasta el próximo viernes entonces gracias